Esta semana Bienestar Único tiene un tema interesantísimo y que les puede ayudar hasta adelgazar. Así que no se lo pueden perder, estaremos hablando del hígado. Los espero el martes a las 9 de la noche aquí a través de OVM Radio La Primera en su Bienestar Único. Muchas gracias.